Continuando con la explicación de los chicos de Smate de segundo año de bachillerato con mi asistente vamos a explicar el numeral 3 que tiene que ver con el 3.7 practica lo aprendido de la unidad 2 y en esta oportunidad pues vamos a ir explicando cada literal verdad así que para que los chicos puedan encontrar con facilidad lo que es la temática como pueden ver pues el tema se llama 3.7 practica lo aprendido numeral 3 literal a entonces cuando hagamos el b en otro video pues ya los chicos saben que lo van a buscar como 3.7 practica lo aprendido numeral 3 literal b y así sucesivamente con los otros literales mi asistente que te parece ahora porque hemos decidido hacerlo uno por uno para que se vea más claro verdad la explicación y que los chicos puedan visualizar mejor allá en su casa en su casita lo que se va desarrollando acá en la temática así que esperamos de que entiendan y ya ellos ya saben de que nosotros no lo podemos hacer en un solo video todo lo que es el tema verdad mi asistente porque lamentablemente nosotros grabamos con un celular no con una cámara profesional como lo hacen otros y el problema que esta cámara cuando se calienta pues en este caso el celular se calienta pues se apaga el celular verdad mi asistente y se arruinó el video por esa razón nosotros lo explicamos uno por uno así que disculpen chicos por el piquetazo que nos echamos verdad mi asistente ahora determina si cada pareja de recta la que tenemos acá y la que tenemos acá son paralelas o perpendiculares ahora primeramente vamos a probar si son paralelas y para que estas rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente no hay que perder de vista eso ahora nos vamos a dar cuenta de que la que tenemos acá es de la forma y es igual mx más b donde b es en este caso menos 5 y m es en este caso el 3 y ya sabemos nosotros que a m se le conoce como pendiente se le conoce como pendiente ah eso significa entonces de que la pendiente de esta recta que es m quien es es 3 es igual a 3 ahí lo tenemos verdad mi asistente ahora veamos con esta bueno la que tenemos acá es de la forma y es igual mx donde a m se le conoce como pendiente entonces en este caso m que es la pendiente quien es según la forma que tenemos m que es la pendiente es 3 si nosotros comparamos tenemos lo que es que la misma pendiente o sea que esta recta que le vamos a llamar nosotros pendiente 1 que te parece si le ponemos aquí el 1 mi asistente que me estoy refiriendo a la pendiente 1 y esta recta que estaríamos hablando entonces como es la segunda recta estaríamos hablando de la segunda pendiente que también vale 3 igual que la primera pendiente entonces m1 es igual a m2 y es igual a que ambas valen 3 por lo tanto podemos darnos cuenta nosotros de que esta recta y esta recta son paralelas porque posee la misma pendiente ahora veamos si es perpendicular mi asistente bueno vamos a probar si es perpendicular para que sean perpendiculares ya los chicos ya saben de que el producto de su pendiente o sea m su 1 por m su 2 tiene que ser igual a que a menos 1 para que sean perpendiculares veamos si es cierto cuanto nos dio en m su 1 nos dio bueno aquí lo tenemos 3 como este es un producto vamos a decir por lo vamos a dejar así como por y m su 2 cuanto nos dio nos dio 3 igual a menos 1 entonces 3 por 3 es 9 y nos vamos a dar cuenta de que no son iguales por esa razón vamos a poner esta fleca que estamos indicando que no son iguales mi asistente y por lo tanto podemos decir nosotros entonces que no son perpendiculares sino que solamente cumple que son paralelas y esta sería la respuesta del literal A bueno pues te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao